Y hacemos ahora un breve recorrido por la República Mexicana y el Mundo con Marilu Bello y Vicente López Segura. Muy buenas tardes. Agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México y Policidades Federales rescataron a 26 mujeres víctimas de trata de personas en la famosa Plaza Garibaldi. Cuatro propietarios y encargados de bares fueron detenidos. Las mujeres fueron contratadas como meseras en cinco negocios de Efe Central y Garibaldi y después obligadas a hacer otras cosas. En su informe semanal, la Secretaría de Sienda reveló que el mayo pasado la balanza comercial de México tuvo un saldo negativo de 527 millones de dólares y en el año el déficit es de más de 6 mil millones de dólares, casi es doble que en el 2015. El sistema de administración tributaria reveló que gracias al programa de devolución automática del IVA regresó casi 327 millones de pesos a casi 8 mil contribuyentes que cumplieron a tiempo con sus declaraciones de impuestos. Areli Gómez, la Procuradora General de la República, participó en la Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste en Idaho, allá en los Estados Unidos. La Procuradora de México subrayó los esfuerzos que actualmente llevan a cabo instituciones de México y Estados Unidos para combatir a la delincuencia. En información internacional de Turquía, el presidente Yetayi Perdogan pidió a Estados Unidos que se ha extranizado de inmediato a un líder religioso turco, Fethullah Gülen. Lo acusa de organizar el fallido golpe del Estado que dejó 290 muertos y 1.400 heridos el viernes pasado. Estados Unidos dice que está dispuesto a analizar el caso. Hoy se dieron a conocer imágenes del momento en que un avión golpista lanza bombas contra personas inocentes en tierra. El sábado, cuando el golpe del Estado todavía no había sido contenido. 6 mil militares golpistas fueron arrestados entre ellos, jefes y tropas y el presidente quiere la pena de muerte contra ellos. Hoy se informó que el general Artin Osturik, jefe de la Fuerza Aérea, confesó que él organizó esta asignada militar en Turquía. En Issa, en Francia, hoy se guardó un minuto de silencio nacional en recuerdo de los 84 muertos y más de 200 heridos en el atropellamiento múltiple por parte de un terrorista. 42 mil personas se congregaron en el malecón donde ocurrió la tragedia y abuchearon al primer ministro Manuel Vaz por las fallas en la seguridad. Por segunda semana consecutiva, por lo menos 50 mil venezolanos que carecen de lo indispensable, cruzaron la frontera y pasaron las tiendas de puta en Colombia a adquirir los alimentos e insumos que en su país no encuentran. La crisis alimentaria de Venezuela se recrudece día con día. Terminamos con estas imágenes de una mujer de la ciudad de Kansas, allá en los Estados Unidos, quien ha tenido tres parejas de mellizos en solo dos años. Danesa Koch, de 20 años de edad, fue dada de alta ayer, carga a las mellizas recién nacidas de Lainey y Carla, y sus tres parejas de mellizos fueron naturales sin tratamiento alguno. Esta madre soltera está a punto de casarse con el papá de sus cinco niños porque uno murió y promete no tener hijos en por lo menos una década. Es todo por mi parte, volvemos con Lolita Ayala. Gracias, buenas tardes. Pues ya no debería de tener más, yo digo. Gracias, Vicente. Gracias, Marilu. Hasta mañana, martes.